La CUP revienta la investidura y el enfado de Ana Gabriel se oye desde Suiza Junts per Catalunya y ERC pretendían echar un órdago a Llarena eligiendo presidente al ex consejero de presidencia horas antes de que éste se persone ante el juez. Pero con la CUP han topado. . 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 Cabe recordar que este mismo lunes, Puigdemont y Gabriel mantuvieron un encuentro en Ginebra, donde el ex presidente había acudido de visita, para analizar la forma de trabajar en común desde el exilio. . . .